Gente disfruten el IRL, les cuento el toque, estamos llegando a la fiesta de Camila Calderón Oye, estos perros están en su corria, no corrieron Ya vi que a Diali los vamos a sacar cargados Ah, que bebé hermano No, ya vi, yo solo no me viste sin carmen, bro Oye, hermano, ¿cómo estás? Estamos en el stream, hermano, ¿puedes saludar a la gente del stream, por favor? Hola, ¿entiendes? Hay casi mil personas conectadas a hacer más clases ¡Hala, hala, hala! No sé quién es No sé quién es Ya no, ya no Ah, está chévere, está muy bien ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Te presento en el stream ¡Hola! ¿Te acuerdas que vos hiciste un stream? Ya, acá está la gente ¡Más! Te quiero... Te lo juro con el tema de la Gua Arby ¡Hola, Gua Arby! ¿Cómo estás? ¡Guau! Bueno, mantiene la vida, pero bueno Tengo que hacerme el difícil Tengo que hacerme el difícil ¿Qué tal? Una pregunta al toque, Tomás ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva? ¡Soy en el toque! ¡Armando, discúntame! ¡Llevar un gusto! Igualmente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te puedo preguntar una Gua así extra deportiva ¡Muy bien! Hermano, cuando eres tan guapo ¿Qué hace con las chicas que se acercan a ti, hermano? Cuéntame, por favor, porque la gente quiere saberlo ¿Cuál es la pregunta exacta? O sea, cuando una chica se acerca y dicen y dicen te quiero dar un beso ¿Qué le dices? Nadie me dice te quiero dar un beso ¿No pasa esto acá? ¿No? ¿Pasando? ¡Ah, weón! Puta, sí, es frío ¿Sí? No salía Te juro que no saldría ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Mira, no, no! saluda Ahora perfis ¡El Automó tremendo! y 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 como que vomito no mano ni cagando no no mano no pero mano es una broma y 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